Música Sucedió durante la pandemia del COVID-19. Miles de familias que quedaron aisladas sin poder trabajar y empezaron a sufrir de escasez en Colombia. Música Empezaron a poner trapos rojos en sus ventanas para pedir ayuda. Los medios internacionales los llamaron los trapos rojos del hambre. Música Y en el campo la situación fue peor. Por eso, el director de la CBC y su equipo idearon la forma de garantizar la seguridad alimentaria de pequeños productores campesinos al tiempo que se protegía el ambiente. Así nació Por un Campo Más Sostenible. Música Programa que entrega KISS de agroecología y capacitación a familias de pequeños productores. Los primeros beneficiados fueron los indígenas Nasa Kiwe de La Delpina en Buenaventura. ¿Qué es lo que buscamos? Beneficiar a más de 5.000 familias campesinas, las más humildes en todo el Valle del Cauca de aquí al 2023. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a capacitarlas en buenas prácticas agroecológicas, vamos a darles insumos, en primer lugar, ¿para qué? Para lograr su seguridad alimentaria y el excedente de esos productos los puedan comercializar en sus mercados verdes o campesinos. Trae un ingrediente más adicional. Una vez garantecemos esa seguridad y esa comercialización de esos productos, el compromiso de esa familia campesina es que esa misma cantidad de semillas que nosotros les dimos la pasen a otra familia campesina también necesitada para que continúe ese ciclo y generemos una cadena de solidaridad que es lo que más necesitamos en este momento en todo el país. Por un campo más sostenible. La CBC buscó aliados como el Comité de Cafeteros y empezó a recorrer el valle entregando kits a familias campesinas. Cada kit contiene cuatro bultos de cemento, hojas de zinc, amarras metálicas y materiales para construir una compostera, dos kilogramos de semillas de maíz, dos kilogramos de semilla de fríjol, seis árboles de cítricos, naranja, mandarina, limón, dos árboles de aguacate, dos árboles de frutales nativos, 25 colinos de plátano y banano, 62 estacas para banco de forraje, botón de oro, nacedero, matarratón, 38 esquejes de pasto vetiver, un kit de semillas para huerta, una bandeja de germinación, una fumigadora para bioinsumos, tres bultos de abono orgánico. Las familias beneficiarias reciben además acompañamiento técnico. El kit se adaptó en el caso de comunidades negras e indígenas con algunos de sus cultivos ancestrales. Luego vino el tiempo de cosecha, donde se empezaron a ver los resultados de los primeros beneficiados. Rigoberto Hortúa Choachi, de La Tulia, en el municipio de Bolívar, fue uno de los beneficiarios que hoy muestra orgulloso su compostera. Yo salí favorecido, como otros 16 me parece que más, y pues a mí me sirvió mucho porque me dieron las tejas para hacer composteras o lombiceras, cemento, me dieron abono orgánico, semillas. De la actual tengo habichuela sembrada, tengo frijol, tengo maíz, tomate y lechuga. La idea fue muy bien recibida y terminó convirtiéndose en un propósito nacional, pues fue retomada por las demás corporaciones autónomas del país. Cuando estábamos en medio de la emergencia sanitaria, cuando empezó todo este proceso, nos preguntamos cuál era la apuesta que debíamos hacerle desde las corporaciones autónomas regionales. Y con el liderazgo del doctor Marco Antonio empezamos a trabajar en madurar esta idea que hoy estamos concretando aquí en esta Junta Directiva en Pereira, donde vamos a firmar ese acuerdo para trabajar de manera articulada y conjunta todas las corporaciones autónomas regionales en torno al tema de la agroecología, de la sostenibilidad ambiental, de la restauración de ecosistemas, aportándole, uniendo, digamos, el campo con la ciudad a través de los temas de soberanía alimentaria, pero también aportándole a los temas de cambio climático. Entonces, como lo presentó hoy el doctor Marco Antonio, director de la CBC, esta es una apuesta articulada y conjunta de las corporaciones autónomas regionales. La pandemia y las restricciones de la cuarentena pasaron, pero el programa siguió y se fortaleció. Del 2020 al 2023 se benefició un total de 6,500 familias de pequeños productores rurales del Valle del Cauca, de las cuales 5,750 familias correspondieron a comunidades campesinas, 500 familias a comunidades indígenas y 250 familias a comunidades negras en los 42 municipios del Valle del Cauca. El programa Por un campo más sostenible también implementó acciones de reconvención productiva hacia sistemas agroecológicos en 520 hectáreas, 90 en áreas protegidas, 56 en el polígono Ramsar de la Laguna de Sonso y su área de influencia, y 374 hectáreas en otras cuencas priorizadas. A su vez, por un campo más sostenible, ha contribuido al desarrollo de acciones de educación ambiental y el fortalecimiento de procesos en reconversión productiva en 34 instituciones educativas agropecuarias ubicadas en 28 municipios del departamento, beneficiando a 19,947 estudiantes. Estamos continuando un programa que iniciamos ya hace un año. El año pasado fueron nueve instituciones educativas con vocación agrícola y agropecuaria, lo que conocemos como concentraciones rurales. Este año son 15, es decir, que ya hayamos 24 instituciones donde les hemos dado la dotación necesaria para que estos estudiantes puedan hacer sus prácticas agrícolas y agropecuarias. Asimismo, la CBC apoyó el fortalecimiento de 25 mercados agroecológicos campesinos ubicados en 20 municipios del departamento en los que participan más de 300 productores agropecuarios. Se entregaron elementos para su funcionamiento y la difusión de su trabajo con material publicitario y su participación en dos versiones de la Gran Vitrina Verde en Cali. Fortalecimiento de Trapiches Paneleros La CBC ha contribuido al fortalecimiento de 82 trapiches paneleros, disminuyendo la generación de gases de efecto invernadero y apoyando la economía de comunidades campesinas en 19 municipios. El Valle cuenta con 296 negocios verdes, 236 de los cuales han recibido apoyo en su plan de mejora. Estos 296 negocios están en 38 municipios y generan 2,083 empleos para mujeres y 1,442 hombres. La corporación ha participado entre el 2020 y el 2023 en dos ferias de Bioexpo con 50 negocios verdes, así como en la Feria Internacional de Medio Ambiente FIMA. En estos cuatro años se han realizado cuatro rutas de emprendimiento verde e inclusivo y se han visto beneficiados 72 emprendedores y 11 instituciones de la Mesa Departamental de Negocios Verdes. Adicionalmente, la CBC lidera la Mesa Departamental de Negocios Verdes con la participación de más de 23 entidades de sectores público, privado, academia y algunas ONG. La Ventanilla de Negocios Verdes creó la estrategia virtual arroba la guión bajo vitrina verde en Instagram con más de 3,000 seguidores y se lanzó con una muestra comercial tan exitosa que se realizaron cinco más en Cali en las que más de 125 negocios ofrecieron sus productos y servicios. Entre el 2022 y el 2023 se realizaron ocho vitrinas itinerantes por el Valle del Cauca, en las que participaron más de 200 negocios. En dos oportunidades se realizó la gran vitrina verde en el boulevard del río Cali, la primera con 100 negocios verdes y la segunda con casi 200, incluyendo los negocios de las corporaciones invitadas Codechocó, Corpo Nariño, CRC y Corpo Urabá. Dentro de este mismo espacio se realizó el segundo encuentro de economía por la biodiversidad en el cual participaron los representantes de todas las ventanillas a escala nacional. Por un campo más sostenible, nació para mitigar los efectos de una crisis que afectó a la humanidad, pero se quedó para que los campesinos tuvieran siempre comida sana, para que los jóvenes de la ruralidad vieran un futuro posible y fructífero en el campo, para que la gente en las ciudades tuviera alimentos sanos a un precio justo y para que todos podamos seguir progresando de forma sostenible. CBC, comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente.